Vendo parabrisas original de Toyota FJ40 El parabrisas es original y tiene su sello Vivex Con el sello Norven El código es T199 Vivex Interesado, llamar al 0414 383 2857 O al 0412 351 5044 O al 0295 311 2825 Parabrisas original de Toyota FJ40 o FJ45 o FJ43 Gracias